Luis Ángel Firpo confirmó ayer que Juan José Gómez volverá a ser el portero del cuadro usuluteco luego de llegar a un acuerdo con la directiva Pampera. El portero que ya estaba retirado desde hace un año volverá nuevamente al Redondo Nacional. Fue algo muy rápido, algo que se dio en cuestión de horas. Específicamente hace dos días me habló el gerente del club para ver si existía la intención mía de continuar sabiendo que esta institución fue mi casa por cinco años donde se lograron cosas importantes en esos cinco años pues eso para mí era un plus, era algo motivante. Conozco al entrenador, obviamente la directiva, a la mayoría de los muchachos que están en el club y pues tomé a bien, lo hablé con mi familia, tomé a bien el hecho de volver. Prácticamente un año de retiro, si no me equivoco. ¿Cómo está entonces en este momento Juan José en cuanto a condiciones físicas? ¿Cuánto tiempo te va a llevar ponerte a tono para poder participar del torneo? Pues aquí la mayoría se sorprendieron porque a pesar de que uno ha estado lejos de las canchas siempre trata de estar haciendo algo para no perder toda esa condición requerida para estas exigencias. Pero yo creo que un par de semanas vamos a estar...